Ahí vimos que hombres y mujeres siguen trayectorias diferentes para convertirse en cuidadores o cuidadoras. Para las mujeres y para los hombres, para ambos es una obligación moral. Se sienten obligados, digamos, moralmente a cuidar. Estamos hablando del cuidado de personas en general, en relación de parentesco, de cercanía, ¿no? Pero esa obligación moral para hombres y para mujeres viene determinada por cosas distintas. A las mujeres viene determinada por el rol social impuesto. Está claro que yo cuido porque me siento obligada a cuidar, pero es que forma parte de mi rol como mujer. Para los hombres, esa obligación es adoptada cuando no hay mujeres del entorno que se hacen cargo del cuidado. Entonces, yo cuido porque no hay otra persona que lo haga. Para ambos están funcionando estereotipos de género en relación al cuidado, tales como las mujeres presentan mayor capacidad natural para cuidar, las mujeres cuentan mayor fortaleza emocional para cuidar, es decir, todos estos estereotipos de género están sustentando estas trayectorias, digamos, diferentes para convertirse en cuidadoras y cuidadores. Las mujeres tienen el rol naturalizado como un rol propio, este es mi papel. Sin embargo, para los hombres ese rol es altruista. Lo hago porque quiero, ¿vale? Porque me he visto obligado por las circunstancias, pero en definitiva es un rol que no es propio de los hombres, sino que yo lo asumo altruistamente y en determinadas condiciones. Gracias. Gracias. Gracias.